Que anticipabas un futuro catastrófico Hoy pronosticas la revolución sexual tú Que decidiste que tu amor ya no servía Que preferiste maquillar tu identidad Hoy te preparas para el golpe más fantástico Porque hoy empieza la revolución sexual A ser tu mente descubrirás Lo que disfruta la gente en la vida Abre puertas, busca una salida Que al oscuro hará tu herida A ser tu mente descubrirás Lo que disfruta la gente en la vida Abre puertas, busca una salida Que al oscuro hará tu herida Abre tu mente Toma, pero asi que no seas Consuela es nuestra revolución Esta noche puedes ser la reina Sin poder ganarte de tu libertad O sea, tu compañero del mundo en tu fiesta Tu destino no puedes parar Te ponen de tal, te ponen de tal 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 Just be like me Yo no quiero las pruebas, si no se me han dado por su propia Yo no la desvento, ¿por qué no te contesté que te yis? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Te ponen de tal, te ponen de tal Te ponen de tal